Y cuando lanzan su proyecto descubren que han pasado muchos años y mucho trabajo y que realmente no era lo que la gente estaba buscando Hola Brother Familia, justo me encuentro trabajando en un proyecto para un cliente Estoy esperando que cargue Unity ya para ponerme enfocado a trabajar Así que mientras carga quiero aprovechar para hablar contigo un poco Sobre un tema que creo que no nos comentan o del que no se habla mucho Cuando nos vamos a poner a crear un videojuego o a crear un proyecto Muy posiblemente en el título le ponga algo tipo Esto está mal con el desarrollo de videojuegos o algo así Porque es algo que puede llegar a ser grave si no lo tienes en cuenta Y es que te animas, los emprendedores, los creadores somos muy positivos Entonces cuando creamos un proyecto lo primero que nos viene a la mente es todo lo positivo que va a pasar Voy a ganar tanto de instantía de ingresos, incluso si hacemos sumas, si vendemos tanto, ganamos tanto a mes y demás Y nos enamoramos del proyecto Esto va muy ligado con algo que comentaba Juan Villalbas en su canal Si algo te dejaré en la descripción de su video Que se llama el sesgo de coste hundido Esto básicamente significa que entre más tiempo y o dinero le invirtamos a alguna cosa Más difícil será dejarlo ¿Ok? Ok Entonces muchas veces llega a pasar mucho tiempo en que trabajamos en el proyecto Trabajamos, trabajamos, trabajamos Llevamos seis meses, un año o hasta más Y nunca nos atrevemos a realmente mostrarlo o testearlo ¿Vale? Entonces seguimos trabajándole y trabajándole a eso Diciendo no, es que cuando esté perfecto lo voy a lanzar Cuando esté perfecto todavía no está lo suficientemente bien O qué tal si lo lanzo ahora y a la gente no le gusta Entonces tengo que lanzarlo, tengo que lanzarlo cuando esté muy bien ¿Vale? Entonces invierten años, 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 trabajo, proyecto y muchas cosas Y el problema es que nunca se tomaron el tiempo de testear esa idea De mirar si realmente a otras personas también les parece interesante Y cuando lanzan su proyecto descubren que han pasado muchos años y mucho trabajo Y que realmente no era lo que la gente estaba buscando O que había más cosas a las que les tenía que prestar atención Como el tema del marketing De cómo vender tu idea, cómo hacerla llegar a la gente, etc, etc, etc Entonces lo que yo aquí te recomiendo es un libro muy interesante Que se llama Lean Startup Es para emprendedores La diferencia no es mucha entre un programador que lanza su proyecto Y un emprendedor es algo bastante, son bastante similares Grásicamente te dice que no inviertas más del tiempo necesario Como para testear tu idea Haz algo que se llama producto mismo viable Es decir, una pequeña demo, un par de niveles Algo que ya le dé a la gente una idea de cómo va a ir tu juego Y lanzalo y testearlo rápido No dejes que el perfeccionismo o que el miedo al que va a pasar te detenga Porque vas a terminar gastando mucho más tiempo al necesario Si en lugar de seis meses o un año Hubieras invertido en un mes o dos En hacer tu primer prototipo, tu primera versión Y lanzarla y mostrarla La gente te daría feedback, comentarios Y ya te darías una idea Si la idea va bien encaminada por ese lado o no Ya podrías perfeccionarlo Si quieres más información, ya como te comentaba Chécate el libro ese de Lean Startup Es bastante bueno, te lo recomiendo Y espero que esto te sea de ayuda Ya sabes lo que te comentaba Esto es un pequeño experimento El de hablar contigo en estos pequeños espacios de tiempo libre A ver si puedo sacar contenido un poco más Igualmente de valor, pero un poquito más seguido también Entonces si te gusta esta idea Si más o menos te llama la atención Ya sabes, deja tu like Comenta, comparta con tus amigos Si te parece interesante Si hemos sido un proyecto juntos Y no olvides suscribirte Y sin más que decir Gracias por ver